me van a arranchar el celular pese al piso pese al piso, pese al piso, pese al piso, voltease voltease, voltease la mano a la cabeza la mano a la cabeza yo no he robado nada yo no he robado nada mentira que me golpea mentira, la señora está viendo que le he quitado la mano a la cabeza, piso la mano a la cabeza ¿todavía pides, perdo? ¿todavía pides, perdo? ¿todavía pides, perdo? ¿todavía pides, perdo? no dejaba de llorar y pedir perdón tras ser capturado por Serenos de Chilca y su presunta víctima que lo acusaba de haberle arrebatado el celular ¿por qué te metes con este barrio? ¿este barrio te tengo que matar aquí? mentira la señora está ahí ¿todavía pides, perdo, que me sabe? hay mentira ¿todavía pides, perdo? no, porque por el niño estoy abrio porque no es mi madre no es reír para eso si dices que no que no, y al final si cometes eran las 4 y 40 de la tarde cuando los vecinos de las intersecciones del Girón Amazonas y Pasaje Mariano Melgar capturaron a Cristian Casaville Cahuamán de 18 años acusado de robarle el celular a Nancy Aquilera Ortega de 44 años cuando se dirigía a su trabajo en el interior de una combi que se encontraba con la ventana abierta yo me encontraba en una combi que se dirigía hacia Zapayanga cuando de repente el ladrón para la combi como que va a subir para la combi entonces pone un pie en la combi y con la otra mano me jala el celular mientras yo estaba al costado de la puerta bajé inmediatamente busqué un taxi que lo pudiera seguir adelantándole una cuadra claro porque él ya como se iba hasta que yo coja el taxi obvio que había pasado cierto tiempo entonces al taxista le dije por favor me ayudara a encontrar al ladrón que me robó el celular entonces fuimos por una calle paralela y encontramos bueno regresamos nuevamente porque lo vimos a él saliendo de un pasaje pero ya se cambió la ropa se cambió la ropa para el tren porque él estaba con una casaca y después lo vi con un polo y se metió como en un arbusto entonces como el taxi iba hacia él se volvió al pasaje pero apareció un chico con una bicicleta y los dos se echaron a correr yo pensé que más bien lo estaba ayudando el de la bicicleta al ladrón con el taxista le dije por favor síguelo y de repente a lo lejos ya como a una cuadra vemos a personas al medio de la pista tirados entonces dije es él es él es él y bueno el taxista aceleró un poco más y vimos que de verdad el chico de la bicicleta lo había agarrado y lo tenía en el piso gracias a los vecinos gracias a uno de los vecinos y me dijeron que los vecinos inclusive ahí estaban organizados tras percatarse del arrebato descendió del vehículo y persiguió al delincuente ya ayudada por los vecinos logró la captura con la llegada del personal del serenazgo el sujeto fue trasladado a la comisaría ya la comisaría la comisaría Gracias.